Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania reconoce avances rusos en Vahmut, pero mantiene el control de la ciudad. Las fuerzas de Kiev resisten a la espera de la contraofensiva que planean las autoridades militares. Analista dice que el 40% de la urbo sigue en manos ucranianas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Estado Mayor de Ucrania informó este sábado que se han producido feroces combates en Vahmut, donde las tropas invasoras rusas siguen concentrando sus fuerzas para poder tomar el control de la ciudad. Kiev reconoció que las arremetidas han registrado algunos avances e intentan cortar la última ruta de suministro de las tropas ucranianas. En el frente de Vahmut, el enemigo continúa sus acciones ofensivas y trata de hacerse con el control total de la ciudad, dice el reporte. No hay señales de que los defensores ucranianos tengan pensado abandonar la urbe, que se ha convertido en un trofeo con un enorme valor simbólico para ambos bandos. Los rusos también priorizan los frentes de Limán y otras ciudades, agrega el reporte. La versión rusa es un poco distinta. Según canales de Telegram especializados en la cobertura de la contienda, los rusos prácticamente cortaron la carretera de suministro de las tropas ucranianas desde Classic Yard, que siguen reabasteciéndose por rutas secundarias. Asimismo, reivindican el control del estadio Ambarg, donde los combates no cesaban desde hace días. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Las denuncias de deportación forzada generalizada de niños de Ucrania a Rusia forman la base de los cargos por crímenes de guerra que se presentaron ante la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin y la funcionaria María Lvova Velova. Ucrania ha dicho que tiene más de 16 mil casos de este tipo de investigación. Rusia niega a estar haciendo algo ilegal y dice que está poniendo a salvo a los niños ucranianos. Mientras en el frente, las tropas ucranianas cerca de Kharkiv permanecen en alerta máxima por posibles ataques ruso. Nuestro compañero Ben Wedemann de CNN acompañó a un grupo de soldados mientras se preparan para defender la zona. Este es su informe. Yendia prepara su ametralladora de calibre 50. Él no disparó esta vez, pero necesita estar siempre alerta. Las fuerzas rusas están cerca. Esta posición en el norte de la región de Kharkiv no ha visto mucha acción últimamente. Pero los hombres que están aquí han visto mucha actividad en otros lados. En enero, Yendia estuvo en una trinchera en el frente en Donbass. Desde temprano a la mañana, nos arrojaban bombas con artillería y poco después su infantería intentaba tomar nuestras posiciones. ¿Recuerda a él? Los podías ver. Gran parte del sur de esta área vio un combate terrible. En septiembre, las fuerzas ucranianas expulsaron a los rusos de gran parte de la región de Kharkiv. Antes de retroceder, derribaron esta torre de comunicaciones de la era soviética. Su elección táctica es destruir todo. Esta posición, manejada por el batallón 209 de la Brigada 113 del ejército ucraniano, se mantiene firme. La defensa, y no la ofensa, es la orden del día. Olexi era físico nuclear antes de tomar un arma. Tenemos suficientes municiones, tenemos suficientes armas y diferente equipamiento de blindaje. Pero todo es para la defensa. Tenemos suficiente para la defensa. Las armas para el contraataque serían mejores, porque podríamos liberar nuestro territorio antes. Las armas que tienen no son las más nuevas. Las tropas nos mostraron un lanzador de cohetes sueco que es de 1978. Defienden su posición con otros métodos de hace décadas. Más allá de este alambre, justo del otro lado, hay minas terrestres. Afortunadamente, esta zona está bastante tranquila. Lo cual es un descanso y bienvenido para estas tropas afectadas por la batalla. Fue una pesadilla. Así describe Jeff Gunn las batallas en el medio del invierno en el Donbass. Dice que lo recordará por el resto de su vida. Vitaly, de 52 años, sirvió con los rusos en el ejército soviético. Esta guerra ha cortado viejos lazos. Comíamos del mismo tarro, dice él, recordando sus días de joven recluta. Eso fue entonces. Esto es ahora. Luego de tantas batallas, se preparan para la próxima. Ben Whiteman, CNN, en el norte de la región de Kharkiv. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abre una investigación debido a la filtración en línea de aparentes documentos clasificados que cubren una amplia gama de temas. Documentos clasificados filtrados del Pentágono sobre la guerra en Ucrania se habrían publicado hace más de un mes en salas de chat de videojuegos. Las imágenes incluyen estimaciones de las bajas rusas y una lista de los sistemas de armas occidentales disponibles para Ucrania según capturas de pantalla revisadas por CNN. Pero no fue hasta esta semana cuando llamaron más la atención tras su publicación en Twitter y Telegram. El presidente de China, Xi Jinping, dijo a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que a nadie le interesa que la guerra en Ucrania se prolongue. Según una lectura publicada por medios estatales chinos, el líder aseguró que la única solución política es que todas las partes asuman la responsabilidad y creen condiciones necesarias. Y agregó que China apoyará a Francia para presentar propuestas concretas de una solución política al conflicto. En las primeras horas de la guerra, las fuerzas de élite rusas descendían al aeropuerto de Ostomel, fuera de Kiev. Era su plataforma de lanzamiento hacia la capital. El plan no funcionó. Las tropas ucranianas expulsaron a los rusos e hicieron un descubrimiento en Ostomel. El orgullo de Ucrania, el extraordinario avión de carga AN-225 o Mería, destruido en la lucha. Sabes que se sentía como si fueras parte de algo grandioso. Es la primera vez que vuelve el piloto Yevgeny Waszynski. Yevgeny, volver aquí debe ser bastante difícil para ti. ¿Qué siente? Es muy duro estar aquí y ver toda esta situación. Avión destruido, hangares destruidos. Es bastante difícil de ver. La compañía ucraniana Antonov dice que quiere reconstruir este gigante único en su tipo. No importa lo que se necesite. El diseñador, Valery Kostiuk, dice que ya han recuperado mucho de lo que pueden utilizar. Se siente el tamaño extraordinario de este avión dentro del fuselaje. Mería era el avión más pesado del mundo y podía transportar hasta 250 toneladas en su interior o incluso en su parte superior. Diseñado para transportar las naves espaciales Burán de la era soviética, la compañía Antonov remodeló el Mería múltiples veces, con seis motores turboventiladores, cada uno con más de 22.000 kilogramos de propulsión y un sistema de tren de aterrizaje de 32 ruedas. El Mería fue una maravilla y un gran éxito con los observadores de aviones y los entusiastas de la aviación. Cuando volaba en este avión mucha gente quería tomarle fotos, seguirlo. ¿Cómo era eso? Sentía una gran responsabilidad, no solo de operar este avión correctamente, sino que también fue una gran responsabilidad porque estás llamando mucho la atención. A los pocos días podías abrir YouTube y ver todo lo que habías hecho. Poner un nuevo Mería otra vez en el cielo. La empresa Antonov dice que podría costar casi mil millones de dólares y tardar años. Para los ucranianos es un tema de orgullo nacional. David McKenzie, CNN, KIF, Ucrania. En este momento, según la agenda que disponemos los periodistas, debería estar realizándose la reunión trilateral entre Macron von der Leyen y el presidente chino, Xi Jinping. Unos encuentros bastante importantes, donde ambos mandatarios europeos quieren construir puentes de encuentro con el gigante asiático. Ahora bien, más allá de compartir viaje en Beijing, lo cierto es que traían agendas y asuntos a tratar totalmente diferentes. De entre los pocos puntos en común que llevan a esta cita, se encuentra el intentar encontrar una solución pacífica a la guerra de Ucrania. Ambos líderes europeos entienden a Xi Jinping como un actor clave para conseguir este cometido. Y por esta razón que quieren generar con él consenso para que pueda adoptar el plan de paz que había propuesto Volodymyr Zelensky y que tanto Macron como Ursula von der Leyen apoyan. Sin embargo, eso se presenta bastante difícil, ya que China tiene su posición al respecto con ese plan de paz de 12 puntos que hace dos semanas presentó a su homólogo ruso, a Vladimir Putin. En cualquier caso, tanto Macron como von der Leyen están dispuestos a desplegar la más fina diplomacia. Tanto es así que Macron, el primero en reunirse de forma bilateral con Xi Jinping, le ha trasladado el recado de forma muy directa. Escuchen. Ahora bien, Jennifer, ¿cómo decía? Cada uno de ellos llega con agendas y asuntos a tratar diferentes y quizás Ursula von der Leyen llega con la carga más pesada sobre los hombros, ya que ella representa los intereses de 27 estados diferentes, que son los que componen la Unión Europea. En ese sentido, su actitud podríamos destacar que es un poco más tajante e incluso defensiva. La semana anterior oíamos referirse a China como un actor peligroso, dada su mayor influencia en el mundo y su creciente militarización. Además, también le reprochaba estar expandiendo la desinformación y la coerción económica. También le reprochaba estar tratando a las empresas europeas en régimen de desigualdad, ya que al menos hasta 2021 importábamos mucho más de China de lo que exportábamos hacia allá. Donning his flak jacket, Pastor Igor Yershov of the Protestant Bethlehem Christian Church prepares for his rounds. Today, he's conducting services in the village of Maximilianivka, just a few miles from Russian lines. Church is a hurried affair. Just 45 minutes of no-frills sermon and prayer to Terry is dangerous. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.